Música 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 Bueno muchachos vamos en vivo en league a ver que sale Música 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 amazing ay madre, queda uno, queda uno ya weon madre tiene una M8 venga weon ay ese madre maten a los de la derecha madre los de la derecha hay un sniper al otro lado campeando la casa madre que nadie se siga la casa ay weon ay weon uno fuera por el cargo venga al otro ya venga al otro ya venga 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 yo me quedo afuera como siempre es tope madre, tiraron esa bala la principal ay madre, izquierda, izquierda por la casa de la izquierda ay este madre, sniper madre voy corriendo al otro porque va muy largo a eso voy ay no apure madre llega a eso es que hay un un rata ese madre donde esta madre es que era una sentry detrás del tanque madre una sentry detrás del tanque madre una sentry detrás del tanque madre una sentry detrás del tanque MIT del tanque madre apure rezamos del tanque card aprendizas un trip puro al lob Alguien deslizó en estas cajas, madre. Ah, y otro ahí adentro, madre. Otro ahí adentro. Hay tropas, cuidado. Ay, madre, me acuchilló, madre. Pura conexión me ganó el cuchillazo, madre. Un ahí afuera. Ahora sí, muchachos. Están saliendo. Estamos haciendo bullying del fuerte, muchachos. Ay, véanlo, madre. Hay una Sentry en la casa de ellos, madre. Ah, no es de nosotros. Al otro, madre. Al otro. Uy, véste, madre. No sé ni cómo lo maté. Hay una en el otro ya, madre. Tienen el son detrás de la casa. Voy por ahí. Ay, véalo, madre. Arriba, arriba de la casa, madre. No sé ni siquiera. Están cuidadosos, madre. Están cuidadosos. Están cuidadosos, madre. Están cuidadosos. Ay, véanlo, madre. Están cuidadosos, madre. Están cuidadosos, madre. Están cuidadosos, madre. El otro, el otro. Están cuidadosos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.